Cuando una persona tiene una discapacidad o una enfermedad rara, sus retos y sus necesidades son múltiples y muy variadas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, la ciencia trata todas estas necesidades de forma probablemente demasiado parcelada, es decir, con los investigadores recluidos, cada uno en su área de conocimiento o en su especialidad. En la Universidad Ceuque-Renal de Herrera pretendemos cambiar eso y hemos creado el Instituto Odiseas, Instituto para la Observación de la Discapacidad y de la Enfermedad para la Accesibilidad Social. El enfoque innovador de este instituto es precisamente poner a trabajar en común a investigadores de áreas que muy probablemente en otras circunstancias nunca hubieran trabajado juntos. investigadores del ámbito de la medicina, de la fisioterapia, de la farmacia, de la enfermería, pero también investigadores sociales, educadores, sociólogos, juristas, politólogos. Lo que proponemos, por tanto, es poner a disposición de las personas con discapacidad y con enfermedades raras todas nuestras instalaciones, todos nuestros investigadores, todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para aportar soluciones realmente aplicables, soluciones individuales para cada una de ellas. El sentido final de nuestra propuesta es trabajar con personas concretas para facilitar a cada una de estas personas las soluciones que requiera. La propuesta del Instituto Odiseas es trabajar todos para uno, para acompañar a todas las personas con discapacidad y con enfermedades raras en su particular odisea. La propuesta del Instituto Odiseas